buenas tardes mis queridos papitos el día de hoy les vamos a explicar cómo utilizar classroom desde el computador entonces vamos a ingresar a una clase de prejardín para efectos de mostrar el proceso entonces la teacher pilar me acaba de enviar una invitación a la clase de prejardín eso es lo primero que les va a llegar a sus correos institucionales la invitación para que ustedes se agreguen a la clase de cada grado le vamos a dar clic y le vamos a dar unirse ahí donde dice unirse listo inmediatamente me va a abrir el classroom de la clase de prejardín resulta que la teacher pilar pilar ha publicado una tarea de la vocal 1 vamos a ingresar y acá dice que decora de manera creativa la 1 entonces pues yo voy a hacer la tarea y supongamos que yo la ya la hice aquí a la derecha me dice añadir o crear entonces le vamos a añadir y vamos a adjuntarlo como un documento como lo que tenga como hayamos hecho la tarjeta entonces por ejemplo nosotros aquí vamos a darle subir la tarea y está subir archivo entonces por ejemplo yo acá tengo por ejemplo que ésta haya sido mi tarea entonces voy a por ejemplo esta es la tarea de la vocal 1 yo ya la seleccioné y le voy a dar subir ahí la tarea está subiendo y le voy a dar clic en entregar ahí me están confirmando que si quiero entregar el trabajo yo le digo que sí y listo en prejardín en el salón en el tablón aquí aparece tablón trabajo de clase y personas aquí es donde generalmente la teacher nos va a estar comunicando como esas informaciones generales que nosotros tenemos que tener en cuenta horas durante la semana y nosotros podemos comentar también si yo también puedo mirar acá en el trabajo de clase cuáles son los materiales que la teacher ha publicado cierto entonces vemos que han publicado los homeschools como material de trabajo y yo puedo consultar los puedo consultarlos ahí y los puedo desarrollar de tal manera que me sirva para mi proceso listo mis amores entonces espero que estén muy pendiente de la plataforma esto se va a manejar mediante los correos institucionales de los estudiantes muchísimas gracias listo